Bienvenidos a esta celebración de la muerte En Rock Interview como invitado especial V-Online desde Chile con el fundador Y tecladista de la banda de metal progresivo Delta, Nicolás Quinteros Te invitamos a escuchar nuestra edición De Emo Rock and Metal en www.exitosfmradio.com Y nos visualizas en Facebook Live, Twitch y X Twitter De Exitos FM Radio Conéctate a Exitos FM Radio Te esperamos ¡Gracias!